Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conectados TV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Saludos también a quienes nos siguen a través de Andina Canal Online. Cada vez son mayores las expectativas sobre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. ¿Cuáles son los beneficios de la ATU? ¿Cómo avanza el proceso de implementación? Para conocer las respuestas a estas y otras inquietudes, vamos a ver el informe preparado por nuestra compañera Fiorella Cruz. ¿Sabías que una persona pierde hasta un mes del año atascado en el tráfico de Lima y Callao? Se dice que una persona dentro del sistema de transporte público en nuestra ciudad pierde hasta un mes del año atascado en el tráfico de Lima y Callao. Entonces, uno de los principales beneficios es el ahorro en los tiempos de desplazamiento. El martes 15 de enero se prepublicó el reglamento de la ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU. Esta medida permitirá generar un espacio de discusión pública para recoger los aportes de instituciones y ciudadanos interesados en contribuir con la norma. Los ciudadanos o instituciones públicas o privadas que quieran realizar sus aportes o sugerencias al reglamento de la Autoridad de Transporte Urbano pueden hacerlo al correo proyectonormasdgtt.mtc.gov.pe o hacernoslos llegar de manera física. El plazo para la presentación es hasta el 29 de enero. Los taxistas indican que con el servicio público de transporte de pasajeros, en todos los ámbitos y modalidades, se busca erradicar la informalidad. El MTC se va a encargar de eso para organizarlo, para poder trabajar ordenadamente, va a trabajar con conductores autorizados, con todos sus permisos. Yo como conductor de Lima, entonces yo pienso que eso va a mejorar bastante el transporte, el servicio que nosotros damos al público. Nosotros nos vamos a ver beneficiados en muchas formas. Evitamos las disputas de quien regula el aparato de tráfico, tanto de buses como de taxis. Con el sistema integrado de transporte que promueve el uso de vehículos de gran capacidad, se mejorará el tránsito, se ahorrarán tiempos de viajes y se reducirán los niveles de emisiones contaminantes. La ATU se abre camino. Si usted aún no ha experimentado los beneficios, las ventajas de la televisión digital terrestre, lo que vamos a ver en la siguiente entrevista le permitirá conocer todo acerca de la TDT, que es mucho más que televisión gratuita, mucho más que televisión de mejor calidad de imagen y también de sonido. Veamos. ¿Cómo funciona la implementación de la televisión digital terrestre a nivel nacional? Nosotros tenemos una norma, que es el plan maestro de la televisión digital terrestre. Esta norma divide al país en cinco territorios. El territorio 1, conformado por Lima y Callao. El territorio 2, cuyo encendido simbólico hemos visto en los últimos meses, que lo conforman Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo y Cusco, que en estos momentos han iniciado la transmisión digital. ¿Qué implica esto? Implica que las localidades que están en este territorio, que hasta hace unos meses únicamente contaban con transmisión analógica, al día de hoy, ya por obligación, los radiodifusores transmiten en señal digital. Y esto al ciudadano le permite ver una mejor calidad de imagen, calidad de sonido y todos los beneficios de la TDT que nosotros conocemos. Es una señal abierta, gratuita, que está a disposición de la ciudadanía en general y que tiene el compromiso de los radiodifusores de irse implementando, conforme a las fechas que ha previsto el plan maestro, en distintas localidades a nivel nacional. Al día de hoy, me da mucho gusto decir que ya es una realidad en el territorio 1, Lima y Callao, en el territorio 2 también, y que incluso hay radiodifusores que teniendo previsto normativamente su encendido o su implementación en muchos años posteriores, ya han hecho esta implementación al día de hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos 78 estaciones a nivel nacional que están transmitiendo en televisión digital terrestre. De estas, solo 55 corresponden al territorio 1 y territorio 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estaciones que corresponden al denominado territorio 5, es decir, que tendrían la obligación de implementar la televisión digital terrestre muchos años posteriores, que al día de hoy ya están transmitiendo esta señal digital, con los beneficios que le da al ciudadano. Nosotros como ministerio estamos muy comprometidos en seguir realizando y ahondar más los esfuerzos con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y con la ciudadanía en general, para que ellos conozcan de estos beneficios que están en el alcance de sus manos, que es una realidad tangible. Ya hemos realizado en distintos puntos del país eventos de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, poblador, ciudadano, puedes saber que tienes la televisión digital terrestre, pero a lo mejor no sabes cómo utilizarlo, cómo conectarlo o qué necesitas para captar la señal. La señal está ahí, solamente queda nosotros en que la captemos o realicemos la colocación de la antena en la posición adecuada para que esta señal sea adecuadamente captada. ¿Cómo logramos esto con la población? ¿Cómo logramos que ellos conozcan esto? Estamos con ciertos equipos distribuyéndonos a nivel nacional para realizar actividades de programación, de manera que les mostramos físicamente a las personas, no solo las bondades de la señal, que las pueden ver, ven la calidad de imagen, pueden oír la mejor calidad de sonido, pueden ver la multiprogramación, sino darse cuenta que esta calidad de imagen, esta calidad de sonido, este servicio gratuito que está para ellos, está efectivamente a su disposición. Entonces, les enseñamos cómo reconocer, por ejemplo, si su televisor capta por sí solo la televisión digital terrestre o si requiere de un sintonizador, ¿no? No hay televisor que no vaya a poder captar esta señal del aire. Algunos lo harán directamente, otros lo harán con ayuda de un sintonizador. En ambos casos requerirás una antena UHF, pero tú puedes tener un televisor de hace 15 años atrás, de hace 20 años atrás y este, con el ecodificador y la antena, capta la señal de televisión digital terrestre. La mayoría de los televisores, el 99%, si no me equivoco, que se están importando en los últimos años, ya viene con sintonizador incorporado. Es decir, capta por sí solo la televisión digital terrestre, ojo, siempre con la ayuda de una antenita de conejo, ¿no? Una antena UHF. Eso es indispensable, ¿por qué? Necesito la antena porque estoy jalando señal del aire. Ahora, si tengo un televisor antiguo, si de repente he traído el televisor de otro país, o no estoy segura si requiere, si puede captar por sí solo la señal de la televisión digital terrestre, a lo mejor necesito un sintonizador. Estos sintonizadores los venden en distintas casas comercializadoras, son unos decos, unas cajitas, muy parecidas a las que nos vienen con las cableras, y estas, adecuándolas al televisor, solo conectándolas, también le permitirán captar la señal de televisión digital terrestre. Siempre, en ambos casos, con la antena UHF. Entonces, lo básico es saber que no me puedo olvidar de mi antenita. Así que si mi antenita la tenía guardada en el cajón de mi abuelita, en mi caso, en algún otro lugar, la voy sacando porque la voy a necesitar. Aquí las tablets y los celulares actúan de la misma forma que el televisor, son receptores. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la TTT? Dijimos que estamos captando señal del aire. Entonces, puede ser recibida tanto por los receptores televisores como por tablets y smartphones. El principio del sintonizador, de si requiere un sintonizador especial o no, al igual que el televisor, se mantiene. Hay modelos de tablets que, como la que ves ahí en la esquina, tiene un sintonizador incorporado. Entonces, por sí solo y siempre con la ayuda de la antena, que de la antena no te libras, capta la señal de televisión digital terrestre. Ahora, habrán otros modelos de celulares que no tengan este sintonizador incorporado, pero puedes adquirir, es de libre venta, estos sintonizadores que actúan como un decodificador con la señal del aire y les permiten captar igual la señal de la televisión digital terrestre. Nosotros, como estamos, hemos venido promoviendo beneficios para que los radiodifusores puedan ingresar fácilmente, con un mecanismo mucho más simplificado, a las áreas rurales y de preferente interés social, porque ese es nuestro foco. Queremos llegar a todos, pero estamos especialmente enfocados en estas áreas, en que puedan contar con radiodifusión sonora y televisiva. Para nosotros es un orgullo como ministerio decir que este año, durante el 2018, se han emitido 587 nuevas autorizaciones de radio y televisión, 445 correspondientes a radiodifusión sonora y las restantes a radiodifusión televisiva. ¿Qué te dice este número? ¿Qué te da? ¿Cómo se ve al ciudadano? Esto nos ha permitido dar 79 nuevas localidades con radiodifusión sonora. ¿Qué es esto? Son ciudadanos que antes no podían captar una FM, que al día de hoy van a poder hacerlo. 79 nuevas localidades para radiodifusión FM y, por su parte, si no me equivoco, cerca de 40 con VHF, es decir, nuevas localidades a nivel nacional. Mira qué importante, que le va a permitir a los ciudadanos poder ver nuevas opciones de televisión. Ya que hablamos de comunicaciones, hay un viral que por estos días causa furor en las redes sociales, el compartir fotos de hoy y de hace una década. En el MTC nos contagiamos de este viral y les presentamos el 10 Years Challenge de las telecomunicaciones. El informe es de Eduard Alegría. Una década donde muchas cosas han cambiado y, en especial, el dinámico mundo de las telecomunicaciones. En 2009 existían 760 mil conexiones a Internet fijo. Según las cifras reportadas por las empresas operadoras, hasta hace tres meses, existen 2 millones y medio de conexiones con este servicio, es decir, un crecimiento promedio anual de 14%. Gracias al esfuerzo del Estado, al compromiso de las empresas operadoras, se han conseguido ahora más servicios, mejor cobertura y mejor calidad a los usuarios. En algunos concursos de algunas bandas, se ha establecido compromiso de inversión en zonas alejadas, en zonas rurales. El mercado de telefonía móvil no es la excepción. Si seguimos el viral reto de los 10 años, en 2009 se contaba con casi 21 millones líneas de telefonía móvil. Para la actualidad, la cifra se duplicó. Son aproximadamente más de 41 millones de líneas en el país, con un crecimiento promedio anual de 8%. Se debe básicamente a que la telefonía móvil ha tenido un crecimiento tecnológico muy fuerte. Cuando hablamos de hace 10 años, hablábamos de la tecnología 3G. Ahora ya hablamos no solamente de 4G, sino que estamos a puertas de 5G. Ha entrado nuevos operadores, hemos tenido también concursos de bandas de frecuencia y mayor despliegue de infraestructura. Todo eso ha sido clave. Promover la competencia y brindar mejores servicios a los usuarios, así como contar con indicadores de calidad en las zonas rurales, son algunos de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para lo que ya ha emitido ciertas normativas. Tenemos el pago del Canon Móvil, donde incentiva la inversión en zonas rurales y preferentes de interés social. Tenemos el ordenamiento de frecuencias. Tenemos también que todas las bandas ahora van a concurso público. Pero además, en los próximos meses, se oficializará más normas que permitan dinamizar el mercado de las telecomunicaciones, con el único objetivo de beneficiar cada vez a más peruanos. Vamos a cambiar de tema. El Muni Ejecutivo realizado en Lima en los últimos días dejó un balance positivo. Buenas noticias para Moquegua. El ministro Edmer Trujillo reafirmó su compromiso para lograr la conectividad física y desarrollo de dicha región, tras el encuentro con las autoridades regionales y locales de Moquegua. A través del programa ProRegión, se tiene previsto el mejoramiento de 553 kilómetros de vías departamentales. Al término del encuentro, nuestra compañera Marcela Saavedra conversó con el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoiro, quien habló de estos proyectos. En el proyecto ProRegión, vamos a generar los corredores viales que se interen a estas grandes vías nacionales, y a lo cual también tenemos que agregar la carretera que venimos ya construyendo, que es la carretera Moquegua o Mate de Equipa, que es otra vía integradora paralela a la Panamericana, y que toda la parte interandina, es decir, los valles de la parte baja de la cordillera, son los que se pueden integrar a través de esta vía importante, y que también la cual tiene otros alimentadores de pequeños pueblos que bajan a esta carretera. Lo que nosotros buscamos, justamente a través de toda esta inversión, es mejorar, digamos, la competitividad, porque obviamente los precios, al tener vías en mal estado, se elevan por el tema del transporte, que es un poco más dificultoso, y con ello estamos facilitando a los productores, como te digo, abrir nuevos mercados, que no sean mercados solamente locales, sino que puedan llegar con estos productos a mercados nacionales, y eso también a la larga te va generando una cadena de desarrollo que va a permitir expandir algunas áreas productivas, y eso obviamente beneficia no solamente a la economía local, sino a la economía de todo el país. Uno de los objetivos del MTC es garantizar la transitabilidad en las vías, y también la seguridad de los pasajeros, acortar, disminuir los tiempos en los viajes. Con ese propósito, se ha dispuesto restringir la circulación de vehículos pesados por la carretera central, especialmente los fines de semana. Estas y otras acciones del MTC en el siguiente bloque. Los vehículos pesados no podrán circular por la carretera central los fines de semana durante el 2019. La restricción dispuesta por el MTC será en ambos sentidos de la vía, entre Chaclacayo y Pucará, en Junín. Empezaron los trabajos de movimiento de tierras para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. Se moverán alrededor de un millón de metros cúbicos de material. Se prevé que los trabajos culminen en septiembre próximo. El proyecto de banda ancha para la conectividad integral y el desarrollo social de Tacna beneficiará a más de 38.000 ciudadanos de la zona rural de la región. El proyecto regional interconectará a 52 localidades a partir de nodos de distribución de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. La seguridad de los miles de pasajeros que se trasladan por vía terrestre al norte del país se fortalecerá con operativos en las rutas nacionales Tumbes-Ecuador y Tumbes-Piura, anunció la SUTRAN entidad adscrita al MTC. Los departamentos de la vía de atletas en Villa de El Salvador van quedando listos. Seguimos en la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y como vemos en las imágenes, las torres de esta villa ya están culminadas. Solo faltan algunas obras en interiores, asfaltado de pistas, veredas y áreas verdes. Los departamentos acogerán a unas 8.000 personas. 336 departamentos han sido habilitados para personas con discapacidad motriz. Lima 2019, jugamos todos. Es el gran lema, el gran eslogan de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Héctor Chumpitas, el gran capitán de América, no podía estar al margen de esta cita deportiva y nos envía su mensaje. Veamos. Desde joven me gustó el fútbol, pero no tenía los medios para comprar mis chimpunes. Así que tuve que trabajar de día y entrenar de noche. El deporte es eso, es dedicación y esfuerzo. Vestir la camiseta nacional ha sido lo más grande para mí porque todos queremos llegar. Primero llegar a un equipo profesional y lo primero después es llegar a la selección. Y quien no quiere puede defender la camiseta nacional. Ser embajador para mí es muy importante porque estoy a la palestra todavía del deporte. Siempre mantener la humildad, el respeto, la disciplina. Porque todo eso tiene que ver porque los chicos son los primeros que ven en uno. Y el ejemplo lo quiero dejar para toda mi vida, no solamente para el momento que he estado jugando. Creo que esto tengo que dejarlo para mis hijos, para los nietos, para todos ellos. Para todos los deportistas esto es muy importante. Vestir la camiseta nacional y estar participando. Y así demostrar que así se quiere a nuestra patria. Sabré el Héctor Chumbitás. Y en los panamericanos y para panamericanos. Lima 2019 jugamos todos. Después de estas imágenes llegamos al final del programa. Gracias como siempre por su preferencia. Síganos en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!